Na 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 Alucinándote estoy, en todo lugar que voy He perdido la noción del tiempo, no me hallo, no me encuentro Me la pasé fumando toda la noche, pensando en lo rico que son tus besos Entro a la habitación y no te encuentro, me arricheo de nuevo y vuelvo y prendo Me la pasé fumando toda la noche, imaginando que tengo tu cuerpo Entro a la habitación y no te encuentro, me arricheo de nuevo y vuelvo y prendo Na 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 na, y vuelvo y prendo, na 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 na, y no te encuentro, na 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 na, y vuelvo y prendo, dentro de la habitación y no te encuentro. Usted causa un efecto en mi alucinógeno, es como si me diera bombas de hidrógeno, me tiene viendo duendes verdes, ya solo te mira la moña, sola hace prank, parcerita. Tú me llevas como la gripa, tus besos queman como cuando quemo bélgola en pipa, yo te lo juro que no pienso en otra tipa, usted hace que yo sienta mariposas en las tripas. Que bien le quedé ese majo, con la luz y ti la atacas perderme, me metí una pepa negra, me siento como un león. Cinco, dos, solo me no, yo no. Me la pasé fumando to' la noche, pensando en lo rico que son tus besos, dentro de la habitación y no te encuentro, me recheo de nuevo y vuelvo y prendo. Me la pasé fumando to' la noche, imaginando que tengo tu cuerpo, dentro de la habitación y no te encuentro, me recheo de nuevo y vuelvo y prendo. Na 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 Yo me la paso fumando toda la noche, dando vueltas en mi coche, hay luna llena, así que hoy sale la fiera, voy pa' tu casa, déjame la puerta abierta. Yo me la paso fumando toda la noche, dando vueltas en mi coche, hay luna llena, así que hoy sale la fiera, voy pa' tu casa, déjame la puerta abierta. Alucinándote estoy, en todo lugar que voy, he perdido la noción del tiempo, no me hallo, no me encuentro. Me la paso fumando toda la noche, pensando en lo rico que son tus besos, entro a la habitación y no te encuentro, me recheo de nuevo y vuelvo y prendo. Me la paso fumando toda la noche, imaginando que tengo tu cuerpo, entro a la habitación y no te encuentro, me recheo de nuevo y vuelvo y prendo. Y vuelvo y prendo. Y no te encuentro. Y vuelvo y prendo. Y vuelvo y prendo, entro a la habitación y no te encuentro. Yes, sir, el verdugo, anyway, kilo tos, kilo tos, baby, la fucking nueva sepa, de mi maldito genero, this is an overdose, you know me, Franco el Gorila, andamos a los lebron, aunque nos odien, nos las tienen que dar, seguimos partiéndose, full moon, full metal, enterprise.